Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer unas exquisitas empanadillas de atún caseras. Y para los que os guste el dibujo y el arte, ya sabéis, os dejo abajo en la descripción el enlace de mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestras empanadillas vamos a utilizar 16 obleas, 3 huevos, tomate frito, media cebolla, un poco de atún y por supuesto sal. Y comenzamos. Lo primero es poner en un cazo, en una tartera, los huevos cubiertos de agua, más o menos 10 minutos a cocer. Y cuando haya pasado ese tiempo los retiramos y los escurrimos. Así, cuando los tengamos sin cáscara, los cortaremos a la mitad. Porque vamos a separar por un lado las yemas del huevo y por otro lado las claras. Hacerlo con suavidad para que quede lo más separado posible. Las yemas las vamos a reservar en el cuenco y las claras las pondremos en una trituradora o en una picadora, como es mi caso. Yo las voy a poner aquí y las yemas en el cuenco. Junto a las claras voy a echar la media cebolla. Cortaremos la media cebolla en 4 cachos porque así quedará más picada y ayudaremos a la labor de la picadora para juntar e integrar bien los ingredientes. Con esto picado lo reservamos y las yemas que teníamos en el cuenco las aplastamos con un tenedor. Primero hay que machacar todos los ingredientes. Entonces las yemas las tenemos que picar y como ya teníamos las claras y la cebolla, lo echamos por encima de la mezcla del huevo. Añadimos el atún, que como vienen los trozos un poco grandes, los desmigajaremos un poco con el tenedor y echaremos una pizca de sal. Hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Yo suelo echar una pizca. Y ahora sí ya añadimos el tomate. Ir probando primero con un poco y ya pasáis a remover los ingredientes. Si veis que no queda lo suficientemente jugoso, echamos otro poco de tomate y así hasta que nos quede la mezcla que queramos conseguir. Yo la voy a dejar más o menos así, que es una masa que queda bastante bien. Y la vamos a ir poniendo en las obleas. Ponemos una oblea en un plato y una cucharilla es la medida exacta que necesita. Ponemos un poco extendida en el medio una cucharilla de la mezcla que hemos hecho y cogemos la parte de arriba de la empanadilla y la juntamos con la parte de atrás. Si os fijáis ya queda la forma de la empanadilla. Marcamos primero el borde bien y aplastamos la empanadilla un poco, porque después el horno irá cogiendo fuerza. Fijaros como nos tiene que quedar. Con un tenedor iremos marcando después los bordes. Hay que marcarlos con un tenedor para juntar la parte de la empanadilla de abajo con la de arriba. Quedará mucho más estético y como las vamos a hacer al horno, quedará más junto y no se saldrá la masa por ningún lado. Ahora haremos esto con todas las empanadillas y cuando ya las tengamos las pasamos a un plato y vamos a ir pintándolas por encima en la bandeja del horno. Hemos puesto el papel que hemos reutilizado de las obleas para utilizarlo para la bandeja del horno y que no se peguen. Y ahora ya sí, pasamos las empanadillas del plato a la bandeja del horno y las pintamos con huevo, que es lo que les dará el color dorado y quedarán mucho más sabrosas y más ricas. Al horno hay que meterlas unos 45 a 50 minutos a 160-170 grados. Las sacamos cuando estén bien doradas, tener cuidado porque aquí estarán bastante calientes y después ya las podremos emplatar. Ya tendremos listas nuestras empanadillas de atún. Espero que este vídeo os haya servido ayuda para aprender a hacer vuestras empanadillas de atún caseras y ya sabéis, si tenéis cualquier otra receta, cualquier duda o queréis comentar lo que sea, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos. Adiós.